Buenos días seguidores de la página comunidad de la estación Está pasando un tren Donde según nos avisaron vienen migrantes Este va a muy alta velocidad Van en la parte de arriba Ya en estos Vagones tipo granolero Para los siguientes puntos Aquí adelante les dan ayuda Van en la parte de arriba Buen viaje Llevan un bebecito aquí en estos Vagones Este a ver si en los siguientes puntos Le baja la velocidad aquí Pues si va un poquito Rápido Buen viaje Buen viaje Llevan bebecitos Buen viaje Buen viaje Buen viaje bendiciones Bendiciones Ha bajado la velocidad Si son bastantes personas Buen viaje bendiciones Buen viaje Bendiciones Buen viaje Bendiciones Aquí les van a dar ayuda Adelante Adelante Les dan ayuda Nos avisaron de unas 200 personas Que vienen en este tren Este yo pienso que si viene un poquito más Porque estos vagones Que han pasado Si van bastante Cargados De migrantes Siguen pasando Buen viaje Está tomando nuevamente velocidad Ya están acá las chicas de comunidad Ya es la estación Desafortunadamente Cuando pasa A estas altas velocidades A veces Nos es imposible Poderles aventar Ha terminado de pasar Entonces para que en los siguientes puntos Ojalá puedan apoyar Ex Hacienda de Santiago Me imagino que ya les está pasando Estación Pedrito Encarnación Lagos San Juan Aguascalientes Zacatecas Torreón Ojalá que si puedan Dar a ustedes un poco de ayuda Ha terminado de pasar Entonces Este pues nuevamente Invitando a las personas A las que gusten apoyarnos Seguimos Necesitando De su colaboración Pidiendo De su generosidad Este Las personas que gusten apoyarnos Aquí en casa de Gaby Muñoz Y de Mariana Estamos recibiendo Aguas Ropa Calzado en buen estado Cobijas Para nuestros hermanos migrantes Recordemos que en estos días Pues estuvo lloviendo Alimentos no perecederos Todo lo que gusten donarnos Aquí lo vamos a recibir Con mucho gusto Para nuestros hermanos migrantes Muy buenos días Que tengan un excelente Inicio de semana Un saludo a todas las personas Que siguen nuestra página Que siguen nuestras transmisiones Gracias Gracias.